Descarga Golazo Chile, la primera app de predicciones totalmente gratuita del fútbol chileno. Predice el resultado, goleadores y minutos de gol para ganar increíbles premios y experiencias semanales. Mientras más te acerques a los resultados reales, más puntos sumas para los rankings. ¿Cuánto sabes de fútbol? Demuéstralo con Golazo Chile. Encuentra el link de descarga en la descripción. Alexis Sánchez sigue callando bocas. El Niño Maravilla anotó un golazo de penal en el triunfo del Marsella 2x1 ante el PSG de Messi Neymar. Y avanzó a los cuartos de final de la Copa de Francia. La actuación del chileno fue muy elogiada y estuvo en la portada de los principales diarios de Europa. El portal Calcio News de Italia titula, el Marsella venció al PSG en la Copa de Francia. El triunfo llega gracias a dos caras conocidas de la Serie A, Alexis Sánchez y Mali Novski. El Corriere de los Sport también de Italia comenta, el PSG eliminado de la Copa de Francia por el Marsella de los italianos. Los goles de Alexis Sánchez y Mali Novski decidieron el partido. En Inglaterra el diario Daily Mail destaca, Lionel Messi y compañía eliminados de la Copa de Francia tras el penalti de Alexis Sánchez. Y envía a los de Igor Tudor a los cuartos de final. Y por último el relato francés del gol de Alexis. La fase de paración, el Frank, por el contempié. L'Olympique de Marseille, qui ouvre le score sur ce contempié. Parfait, ce penalty de l'International chilien. L'ovation pour le chilien. Alexis Sánchez était arrivé l'été dernier comme une star. On se disait quelque part qu'il risquait à 34 ans après sa carrière de venir un petit peu en semi-retraite. Or c'est lui qui depuis le début de la saison montre l'exemple. Et là l'ambiance ça devient absolument dingue. 65 000 personnes, même la tribune. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like. Y si te gustan ese tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video. Un abrazo.